El contacto con Pablo Galeano para hablar de esta semana políticamente intensa, como siempre en la República Argentina, pero después de un fin de semana con muchísimo movimiento. Pablo, ¿cómo va? Bienvenido. Buen día. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá estamos. Tratando de entender un poco lo inentendible, ¿no? A ver, aparecieron algunas encuestas donde le dan cierta posibilidad a Milay, que estaría ganando por muy poquito. Yo lo que noto en la calle, a mí me parece, por lo menos hasta el viernes, que Massa estaba con un habano viendo cómo se mataban del otro lado. No sé, ¿cómo estás analizando vos la situación? Mirá, las encuestas dan, bueno, que son un instrumento que han perdido un poco la credibilidad de la gente. Pero bueno, las que podemos ver los dan muy parejos a los dos, fruto de varias cosas, ¿no? Primero la situación económica que no mejora y tuvimos esta última semana y que se ha metido también en la campaña todo el tema de los combustibles, de las naftas. ¿Vos pudiste cargar naftas? Yo no tengo una gota, che. Yo por suerte, de casualidad, tenía el tanque lleno, ¿no? Se supone que el martes se va a solucionar, o sea, todo indica que esto va a ser así, fruto de algunas negociaciones de Massa con el sector y algunas buenas noticias, entre comillas, la incorporación de 10 buques para todo lo que sea el tema logístico, bueno. Acá hay una puja también por el tema de tarifas, claramente, ¿no? Están pisando la nafta en función de alguna suerte de especulación, lo cual es lógica en un sistema de mercado, ¿no? Donde cuando hay más oferta, posibilidad de ganar más. Bueno, y es una puja entre la política y la economía que, bueno, es sano o es sana en países donde la cosa está más estable y es un caos cuando pasa en países como el nuestro. En Estados Unidos, por ejemplo, también es común ver cuando pasan cosas así, por supuesto con montos menos importantes en materia de aumento, con las interminables de gente tratando de cargar nafta cuando se viene un aumento, ¿no? Para cubrirse un poquito. Si bien son situaciones normales en otros países, bueno, acá se genera un tembladeral, más cuando estás en el medio de una campaña política y este tema se mete en la campaña. Bueno, y después mucha especulación con todo el tema que no hemos llegado a tratar acá, pero que fue la semana pasada, el pronunciamiento de Macri directamente apoyando a Milley, del radicalismo, bueno, criticando este apoyo, esta posibilidad o de ruptura de Juntos por el Cambio o de, bueno, un cimbronazo dentro de esta alianza, lo cual también hay mucha especulación con qué pasará con ese caudal de votos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, si vas a los que confirman quienes votan a Milley o Massa, sacando estos indecisos o los que van a hacer su propia voluntad, está parejo. Así que la balanza la inclinarán justamente los indecisos o, bueno, las personas que si bien no están encantadas con el gobierno actual, tampoco ven en Milley una opción y van a decidir no ir a votar y, bueno, y que la suerte diga lo que tenga que decir. Mientras tanto, toda la oposición es un tembladera realmente, ¿no? Sí, esta es una semana importante porque creo que, bueno, hoy va a haber, de hecho, dos actos importantes, uno en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, recordando los 40 años de la democracia y a las seis se van a dar cita en distintos centros de todo el país, manifestaciones o reuniones donde también se va a homenajear o a recordar esos 40 años de democracia. Y creo que ese sector, que es un sector, digamos, progresista, no solamente vinculado al radicalismo, sino también a otras expresiones que recuerdan bien esos 40 años. Creo que también esto va a ser una expresión... Se han expresado ya, de hecho, muy en contra de Milley y de todo lo que para ellos, por lo menos, implica o implicaría un gobierno de esas características. Bueno, rechazando sus dichos, sus posiciones, que según ellos, muchos de las democráticas no tienen. Entonces, bueno, quizás eso también influye un poco, no digo a favor de Massa, pero sí en contra de Milley. Ayer habló Macri, ¿no? Gran responsable de todo lo que está pasando, ¿no? Algunos dicen, bueno, la culpa la tiene Mauricio por no haber sido claro en un primer momento, este romance con Milley que iba y venía. Bueno. Sí. Y bueno, si recordamos en realidad cómo nació Milley, claramente fue por... o mucho tuvo de participación Mauricio Macri, ¿no? Bueno, le dio el aire necesario como para que una figura que no pasaba de ser un columnista simpático en los medios de comunicación, que lo llevaban más que por un tema ideológico, porque le daba un poquito de audiencia, bueno, se convirtió en el mejor vocero de ese plan que Milley, según dicen muchos, Macri, que Macri no pudo hacer en su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ideológicamente hay grandes coincidencias, pero sí perjudicó a su propio espacio. Macri creo que ahí privilegió ese lugar de liderazgo que él tenía, cuando vio que Rodríguez Larreta le pudo hacer... le pudo hacer... le podía hacer un poquito de sombra, puso todas las fichas en Patricia Bullrich, y cuando vio que Patricia Bullrich empezaba a liderar ese espacio, jugó claramente con Milley, ¿no? Por acción u omisión, no ayudó a Patricia a consolidar su candidatura y a resultar competitiva. Y hoy claramente está, bueno, ya lo dijo públicamente, con Milley. A Patricia Bullrich, particularmente yo, que miro mucho el lenguaje de los gestos, creo que no está muy cómoda en esa posición, y hay muchas especulaciones sobre por qué Patricia salió a apoyar a Milley. Yo creo que, en lo personal, me parece que ella hubiera estado más cómoda en una postura más parecida a la que hizo el radicalismo, o dentro del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, que es la actual, contradiciendo todo lo que venía diciendo la campaña... La locura, hablás del radicalismo. Ayer lo escuchaba Gerardo Morales. Gerardo Morales hoy es dentro del espacio, ¿no? Es más opositor que Miriam Bregman. O sea, es una locura. Sí, qué sé yo. Vos tenés varios dirigentes ahí, hay algunos que quizás hasta estaban más cerca, van más lejos de ese radicalismo, como el, no sé, Luis Berrandoni, por ejemplo, u otros que se han expresado tan contundentemente, que a mí también me llamaba la atención, ¿no?, en algún caso. Pero bueno, eso es lo que logra Milley, que se unan por el espanto. Como alguna vez, Junto por el Cambio, nació por el espanto al quimerismo, yo creo que hoy nace un nuevo Junto por el Cambio, sin Macri, espantado por, en este caso, las posturas de Milley, o la posibilidad de que Milley sea presidente. Si va a continuar junto con el Cambio, con ese sello o ese nombre, o no, o se formará una suerte de nuevo frente, con otro nombre que reúna las posiciones más progresistas, por llamar, por ponerse una etiqueta. A futuro, bueno, es un gran interrogante. Pero bueno, se juega mucho también, Junto por el Cambio, porque de romperse, pierden mucho, ¿no? Porque pierden la posibilidad de, siendo oposición, ser la primera minoría. Y sin duda, porque, a ver, vos decís, el PRO volvería a ser lo que fue en sus orígenes, ¿no? Un partido vecinalista de Cava, con mucha fuerza, y alguna suerte de injerencia en el interior del país. El tema es el radicalismo, ¿no? La histórica UCR. Yo no creo que vuelva a la vieja lista 3, me parece que no. Pero bueno. Mira, es un momento en el que hacer cualquier especulación es muy arriesgado, porque esto que yo te decía, de romper el bloque, tiene implicancias concretas en el poder que tienen. Si bien suena, bueno, muy utópico, idealista, volver al viejo partido radical, o que las fuerzas que piensan realmente parecidas se junten, y más ser estas alianzas pegadas con pegamento medio de cuarta, que al final rompiéndose por cualquier cosa. Pero la realidad también es que, por ejemplo, los organismos de control que quedan siempre en manos de la oposición, pero de la primera minoría, a manos de quién pasaría si todos los bloques se desintegran. ya no es tan automático que va a quedar en manos de Juntos por el Cambio. ¿Qué es Juntos por el Cambio? ¿Qué es el radicalismo? ¿Es el pro de Macri? Bueno, son todas definiciones que por ahí uno así en la superficie no las ve, pero que tienen implicancias en el poder real muy importantes. Entonces, por eso creo que el radicalismo tampoco se pronunció, por más que en el fondo muchos dirigentes, y hasta algunos se adelantaron y lo dijeron, votarían por Maza. Yo creo que es inteligente el hecho de no pronunciarse así contundentemente o de forma oficial, porque sí, ahí generan una ruptura formal de Juntos por el Cambio que a Macri claramente no le interesa que pase, pero a otros partidos que integran Juntos por el Cambio, sí, porque pierden esos lugares. Entonces, bueno, no es una definición que tiene que ver con lo ideológico y también con lo especulativo a la hora de retener también algunos lugares. Así que todo está por verse, Gustavo, es muy difícil hoy por hoy hacer cualquier escenario, ni siquiera a nivel de elecciones quién ganaría de los dos, si la gente va a participar o no. Hay muchos votantes que por más que Patricia Gurdjieff ha dicho que va a votar a mi ley, han visto con desagrado esta definición y también otros que a masa no lo votan ni una pistola en la cabeza. Mientras tanto, nada, esto no le importa a nadie, simplemente me enteré ayer, yo no sabía, se separó el presidente, no sabía, de Fabiola. Y mirá vos, no, no, yo tampoco. No tenía, no tenía idea. Algunos dicen, nos quedamos sin primera dama, yo digo, hace rato que no tenemos presidente, es más grave. Mirá vos cómo será la intrascendencia, me da un poco de ternura o de lástima, ¿no? Cómo será la intrascendencia del presidente. Claro, que nadie estaba enterado. Nadie estaba enterado. ¿Vos te acordás cuando se separó Men en un quilombo? ¿Te acordás en la puerta? Estábamos todos, este, claro, era el presidente de la nación, se separó, la echaba su lema, un despelote, estábamos todos ahí a los codazos. Sí, Fueron semanas, terrible. Ahora, viste, pero en serio, me causó gracia, y no lo dije con maldad, me salió del alma, viste, cuando viene alguien me dice, che, se separó Alberto, no tenemos primera dama, le digo, no tenemos presidente, es mucho más grave. Bueno, y está bien, qué sé yo, bueno, algún mal pensado dirá que es porque ha perdido o está por dejar la presidencia, qué sé yo, habrá que ver, habrá que seguir los romances, ¿no? ¿Qué pasará con el romance de Rodríguez Larreta y su novia ahora? Dios mío, claro. Que tampoco, que tampoco es. Ahora, qué loco eso, es para un libro, ¿no? Romances que se han hecho solo para la política, para la fachada. Totalmente, ¿no? Una vergüenza, yo no sé cómo les da la cara, ¿no? Pero bueno, cuando seamos candidatos, Gustavo, seguramente vamos a romper nuestras familias y a tener nuestras chicas. Dios mío, gracias, Pablito, abrazo, Pablo Galeano, el gusto, siempre de analizar un poquito la política tan loca, tan desesperante que vivimos en la Argentina.